Hola amigos, en este video vamos a dar a conocer los cuatro principales errores más frecuentes que suele cometer el SEO. Pero antes de ello, hablaremos un poco de lo que significa el SEO y por qué es tan importante para el sitio web. Primero, empecemos por el término SEO. Es una sigla en inglés que significa Set-Panger Optimization y en español significa optimización de motores de búsqueda. En el ámbito digital, el SEO es un conjunto de métodos para la optimización de sitios web con la finalidad de mejorar la visibilidad de estos sitios alcanzando buenos posicionamientos orgánicos, generando mayor tráfico de los diferentes buscadores. Se debe aclarar que con el SEO los resultados que se obtienen son 100% orgánicos, es decir, que no son pagados, a diferencia del SEM que sí lo es, pero esta es más una opción complementaria que una realmente necesaria. Muchas personas emprenden sus negocios online con buenos productos o servicios. Sin embargo, eso no asegura que tu sitio web logre ocupar un lugar en la primera página de Google o cualquier otro buscador. Eso depende solamente de la estrategia que utilices. Como ves, te puedes dar cuenta que es importante y necesario llevar un buen SEO. Después de todo, ¿qué no quieres recibir más gratuitos y mejores visitas web? Ahora sí, hablaremos de los cuatro principales errores que no debes hacer con el SEO, así que atento y atenta. El primero que tenemos es contenido desactualizado. Tener desactualizado tu sitio web sucede que nos enfocamos en el SEO a nivel técnico y nos olvidamos de la experiencia del usuario, del diseño web, de su usabilidad y otras técnicas que son importantes para ser más atractiva y moderna en la página, y así lograr un mayor tiempo de estancia del usuario en nuestra página web. Como ejemplo de ello, sabemos que hay páginas que aparecen en los primeros resultados sin ser las más rápidas a encargar o brocan e-books con contenidos de buen acceso, pero con publicaciones de años y con información desactualizada. Y para el robot de Google, eso es un serio problema, ya que le da mayor prioridad a contenidos nuevos y más relevantes. Por eso es importante dar una chequeada a todo tu contenido publicado y es necesario actualizar lo pasado, de modo que todo lo que tengas te sirva al usuario, así que date el tiempo y no dudes en hacerlo. Es importante también ir renovando la estética del sitio web cada cierto tiempo. Recorda que lo atractivo llama a la vista del usuario. Ahora hablaremos de la ausencia de enlaces. Este error es uno de los principales de la lista de este video. La falta de links internos o más conocidos como hyperlinks es un gran error que varios pasan por desapercibido. Este problema causa una clasificación negativa en el mecanismo de búsqueda, ya que es uno de los puntos más significativos de Google para considerar relevante un contenido. Por eso procura siempre colocar más de un link interno dentro de tu artículo que dirija al usuario a otras páginas externas, ya sean propias o de otras fuentes que tengan relación con el tema de tu artículo o de lo que estés hablando, como por ejemplo el texto que ven aquí. Es posible que la persona que esté leyendo este artículo no conozca o tenga dudas acerca de lo que es el SEO. Por eso es fundamental añadir enlaces a textos que puedan ser utilizados para el lector, y así también ayudas a aumentar el tiempo de estancia del usuario. Contenido de baja calidad. A lo largo de los años, el algoritmo de Google se fue desarrollando a tal punto que hoy es capaz de interpretar, inclusive, la calidad del contenido publicado. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que posts o páginas con informaciones irrelevantes para el tema tratado en tu sitio web, pocas palabras escritas o falta de imágenes, son clasificadas como contenido de baja calidad. ¿Y qué puedo hacer frente a esto? Intenta hacer tus textos lo más completos posibles, con información buena. Además, no te olvides de las imágenes y de la organización de títulos y subtítulos. Ahora hablaremos del abusar de las palabras clave. Hay quienes encuentran palabras claves muy exitosas y deciden usarlas en todos los contenidos que publican. Esto es un gran error. Esto solo logra confundir a los buscadores, ya que no pueden identificar cuál es la página más relevante para esta palabra clave, y que vengan por definir que ninguna lo es. A esto se le llama canibalización de keywords. Para solucionarlo, la recomendación es centrar cada contenido en una sola palabra clave. Ahora bien, para ayudar a los motores de búsqueda a entender el contenido, debes describir tus páginas con keywords específicos que coincidan exactamente con lo que comunicas en ellas. Por ejemplo, si una familia busca pasar sus vacaciones en una casa de playa, las palabras clave más específicas serían casa de playa en Punta Hermosa, hoteles en Punta Hermosa, entre otros. En conclusión, sé específico. Y eso es todo. Estos serían los cuatro principales errores del SEO. Gracias por ver este video.